¿Qué es la convocatoria que tiene como única misión? Una convocatoria que tiene como única misión, pues darles a conocer que a lo largo de la mañana de hoy he presentado mi misión irrevocable como Secretario General del Partido Socialista en Lanzarote. Y quisiera explicarles las causas que me han llevado a adoptar esta decisión. Miren, desde que se celebraron las elecciones locales con unos resultados adversos para el Partido Socialista, no solo en Lanzarote, aunque para la lectura que hacen algunos de los resultados parece que solo perdimos en Lanzarote, desde ese momento, como les decía, la primera tentación, la primera valoración que hice fue la de dimitir y de hecho puse mi cargo a disposición de los compañeros. Y tuve esa tentación de dimitir por una razón muy sencilla, porque al precio de una dimisión, que luego puede ser incluso recompensada desde el punto de vista mediático con un reconocimiento a la valentía de tomar esa decisión, frente a eso se situaba el convencimiento de que el partido se iba a encontrar en fechas muy próximas inmerso en un nuevo proceso electoral. Y entendía que los resultados de ese nuevo proceso electoral también tendrían que ser responsabilidad de la dirección actual. No me imaginaba un escenario en el que diera de lado a mi responsabilidad y trasladara la responsabilidad del segundo resultado, que luego hablaré motel, se lo trasladara a una nueva dirección colocándola de nuevo en una situación de debilidad. Pero sobre todo además no me imaginaba al partido en ese momento, con escasas fechas por medio, preparando un relevo interno para hacer frente a algo tan complicado como puede ser unas elecciones generales y más en la situación que nos encontrábamos. El resultado de las generales, todos ustedes lo conocen, fue una derrota en toda regla, una derrota severa del Partido Socialista, una vez más en todos los ámbitos en los que nos presentábamos. Sí con particularidades en Lanzarote, como puede ser el hecho de que resistiéramos, no mucho mejor, simplemente mejor que el resto de territorios. Tuvimos una media de resultados que estuvo por encima de la obtenida en Canarias y que estuvo por encima de la obtenida en el ámbito del Estado y en el resto de las comunidades autónomas. Tuvimos además un resultado que desde el punto de vista simbólico tuvo su importancia porque de ser tercera fuerza en las locales pasamos a ser segunda fuerza en las elecciones generales cuando todo el mundo daba a nuestros candidatos por amortizados y que poco menos que no estaban en lisa. ¿Significa eso que esté satisfecho de los resultados? No. Significa que puedo estar razonablemente satisfecho y orgulloso del trabajo que hicieron todos mis compañeros y compañeras. Puedo estar razonablemente satisfecho de la respuesta del partido que en momentos de adversidad, con enormes dificultades para la movilización, fue capaz de aguantar el embate y hacer lo que tocaba hacer en ese momento. A partir de ahí nos encontramos, como todos ustedes saben, que en la semana inmediata posterior al proceso electoral el partido pone en marcha un proceso congresual. Ahí vuelvo a hacerme la reflexión de qué conviene en ese momento al partido con respecto a mi permanencia o no en la Secretaría General. Y entiendo que un proceso congresual que debe estar centrado en la reflexión interna del partido y no precisamente estar situado en la calle, pues era el momento de seguir afrontando mi responsabilidad y llegar a ese proceso congresual a culminarlo cumpliendo con los deberes que tendría en ese momento como Secretario General, garantizando la pluralidad, el debate entre los militantes y que estuviera abierto el partido y la toma de decisiones para todos y para todas. Evidentemente, esa opinión puede no ser compartida por otros compañeros. Y si hay algo que es sagrado en el Partido Socialista es el derecho a pensar por su cuenta, el derecho a opinar por su cuenta, el derecho a actuar por su cuenta de cada uno de los compañeros. Pero desde luego, lo que no le da derecho a ningún militante el pertenecer al Partido Socialista es a trasladar un debate que debe ser interno a los medios de comunicación. Desde hace unos días para acá nos estamos encontrando con intervenciones de algunos compañeros, algunos de ellos cargos públicos bastante destacados, donde pretenden trasladar el debate sobre mi permanencia o no, cuando prácticamente estamos hablando de una dirección en funciones porque están convocados los congresos, y donde pretenden debatir sobre lo que sucede en el partido en los medios de comunicación. Miren, sobre eso siempre he sostenido una opinión que he dado a conocer cada vez que se me ha preguntado. Y es que las acciones del secretario general, las acciones del partido, las acciones de cualquier cargo público orgánico están sometidas a críticas. Tienen que ser objeto de debate, de contraste, por la manera que se elija. Porque somos un partido político y estamos a disposición de la ciudadanía. Pero las cuestiones internas del partido se resuelven dentro del partido, que hay órganos y mecanismos para eso. Me sorprende que algunos compañeros hablen de déficit democrático y no sean capaces, o no me he enterado yo hasta este momento, de que hayan solicitado asambleas en sus agrupaciones locales para debatir lo que se les apetezca. Me sorprende que haya compañeros que hablen de falta de debate cuando pertenecen a órganos del partido en los que no han mantenido ningún tipo de opinión contradictoria. O alguno que incluso cuando tocaba el momento de mantener esas opiniones contradictorias, pues se ha marchado despreciando al resto de compañeros que nos manteníamos al frente de nuestras responsabilidades. Me parece una actitud totalmente irreprobable. Y me parece que es irrespetuosa, profundamente irrespetuosa con el resto de compañeros y compañeras. Pero además me parece que es tramposa, es vergonzantemente tramposa por una razón muy sencilla. Y es que todos los compañeros y compañeras de este partido no tienen la misma capacidad de acudir a los medios de comunicación. Cuando alguien debate, cuando alguien discute, discrepa, desde la ventaja que le supone el tener al alcance un micrófono, tener al alcance unas cámaras de televisión o una publicación, cuando el resto de compañeros no están en esas mismas condiciones, me parece sencillamente una falta de respeto al resto de compañeros y compañeras. Y me parece además que es tramposa porque quienes lo hacen saben que dentro de este partido hay personas que pudiéndoles responder nunca lo van a hacer en los medios de comunicación. Porque no todos y todas manejamos los mismos límites éticos y con respecto al comportamiento y al respeto que le demos a nuestros compañeros, a la organización y a la ciudadanía. Y como no voy a entrar en un debate en los medios, estoy dispuestísimo al debate dentro del partido, pero no en los medios, no voy a librar ningún tipo de guerra mediática. Me parece mezquino, me parece deleznable y, desde luego, en mi condición en este momento de exsecretario general, porque he presentado mi dimisión, no voy a entrar en ese tipo de confrontaciones. Me gustaría compartir con ustedes que adoptar esta decisión es difícil. Y es difícil por una serie de motivos. Como, por ejemplo, que mi concepto sobre el compromiso que se adquiere cuando los compañeros colocan sobre uno una responsabilidad, le lleva a tratar de agotar hasta el final ese compromiso que ha asumido, esas responsabilidades que le han otorgado. Pero me parece, además, difícil de tomar, y ustedes lo van a entender, porque yo hubiera querido someter mi gestión al juicio de los delegados y las delegadas al próximo Congreso. Quienes han forzado que se produzca esta situación han privado a sus compañeros y compañeras del derecho legítimo haber, por ejemplo, votado en contra de mi gestión en el Congreso. Han privado a sus compañeros del derecho a juzgar la acción de esta ejecutiva en el próximo Congreso. Han actuado en contra de la democracia. Han impedido que los delegados y delegadas del Partido Socialista juzguen la ejecutoria de este órgano que eligieron en el último Congreso. Pero hay un problema. Tengo un problema y tengo que reconocerlo. Que es que soy prisionero de mis propias palabras. Soy prisionero de los compromisos que he adquirido. Y en el último Congreso quiero recordar que delante de todos los compañeros y compañeras asumí un compromiso que me obliga hasta el día de hoy y me seguirá obligando. Que es que entendía mi labor de liderar el Partido como convertirme en el primer servidor del Partido. Algo que con mayor o menor fortuna he tratado de hacer durante todo este tiempo. Y precisamente entiendo que el mejor servicio que le puedo prestar al Partido para evitar una guerra mezquina y estéril es en este momento dar un paso a un lado. No voy a entrar, como les decía antes, en ningún tipo de conflicto que sitúe el debate del Partido en los medios. Pero es difícil también tomar esta decisión porque con ella he quebrado un principio fundamental que ha guiado todo el tiempo de mi actividad al frente del Partido Socialista. que ha sido que nunca, nunca, nunca he adoptado una decisión en solitario. Todas mis decisiones han sido adoptadas dentro de la Ejecutiva Insular. Por más que algunos pretenden desmarcarse de algunas. Pero nunca he tomado, nunca he adoptado decisiones en solitario. Y quiero aprovechar este momento para pedirle perdón a los compañeros de la Ejecutiva porque con mi cese cesan ellos. Y esta decisión la he tomado en solitario. Pero entiendo que el Partido debe permanecer unido de aquí al próximo Congreso. Debe crearse el mejor clima para debatir sobre propuestas programáticas, sobre propuestas organizativas, sobre equipos humanos. Y no quiero empezar ese proceso con una Ejecutiva quebrada en la que algunos compañeros sostengan una cosa y otros compañeros la contraria. Por eso pido disculpas por haberme arrogado en solitario el derecho a decidir. Cuando siempre he considerado que el puesto que he ocupado, las funciones que he desempeñado, lo han sido por una confianza que se le ha dado no solo a este Secretario General, sino que se le ha dado a todo un conjunto de compañeras y compañeras. Les decía antes que, desgraciadamente, he privado con esta decisión, han privado otros con forzar esta decisión, han privado a los compañeros y compañeras de juzgar mi actividad como Secretario General en el próximo Congreso. Pero no me van a impedir a mí que yo aproveche este momento para algo que entiendo que debía hacer en ese momento, pero voy a hacer ahora. Y es pedir disculpas por las ocasiones en las que no haya estado a la altura de las circunstancias. Pedir disculpas por aquellas decisiones que, aunque hayan sido compartidas, para alguno haya podido ser forzada o le haya creado algún problema, como sé que le ha creado. Miren, esta Ejecutiva me ha acompañado en momentos muy duros para el partido, que todos ustedes recordarán. Particularmente, la operación Unión, la posterior ruptura de los pactos, salir con mociones de censura perconzantes del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife. Y durante todo ese tiempo he tenido el apoyo cerrado de toda la Ejecutiva. Les pido perdón por no haber contado con ellos en este momento, pero desde luego también les doy las gracias por ese apoyo que ha permitido a este secretario general transitar por tres años durísimos hasta el día de hoy. Evidentemente, también tengo que darle las gracias a los compañeros que depositaron su confianza en esta dirección y que han permitido, pues que durante estos tres años, con luces, con sombras, con aciertos, con errores, llevar la dirección del partido. Y luego, por supuesto, también me quedan dos agradecimientos de los que no quiero olvidarme. Uno, a los compañeros de otras islas y a la Ejecutiva Regional, porque si hay algo que he podido comprobar estos tres años es que Lanzarote ha sido siempre, siempre, siempre tratada con un plus de cariño, de comprensión, por el convencimiento que tienen nuestros compañeros de las dificultades especiales que hay en Lanzarote para hacer políticas de izquierdas, para hacer políticas socialistas. Yo no voy a entrar en comentar en este momento las valoraciones que hagan otros compañeros. Dimito para no hacerlo. Sería un contrasentido que, precisamente, mientras esté presentando mi dimisión... ...y a una perdida de acuerdo de su situación. Mire, no tengo ningún inconveniente si con eso doy un titular. Usted dice que Joaquín lo decía y lo publican así. No hay ningún problema. Lo cierto es que he rehuido hasta este momento, y por eso digo que he tomado la decisión en solitario, el provocar que los compañeros tengan que opinar sobre ese tipo de temas. Entre otras cosas, porque por lo que comenta con ellos uno el lunes, hay otros que el miércoles han cambiado de opinión, en un sentido o en otro, porque es una situación muy tensa. Lo que sí le puedo decir es lo que no he hecho. Durante el tiempo que se ha venido gestando esta situación, no he llamado a todos los integrantes de la Ejecutiva para pedirles apoyo. Es más, los que desde ayer me han llamado para manifestarme que querían estar hoy aquí, que querían acompañarme, pues les he pedido que no vengan, porque esto no es una fractura en el Partido Socialista y no se puede tratar de pensar como una fractura en el Partido Socialista. En este momento hay compañeros que han adoptado una decisión que me parece incorrecta, que es librar la batalla, si le queremos llamar así, congresual, en los medios de comunicación. Entiendo que encuentran una coartada para hacerlo en mi presencia como Secretario General y yo no le voy a dar esa coartada ni voy a entrar en esa guerra. Me hace gracia, porque oye a veces a los compañeros proponer escenarios y demás, pero es que estamos en el Partido Socialista y tenemos perfectamente pautado, según nuestros estatutos, cómo funciona el partido. En este momento la Comisión Ejecutiva Regional designará una gestora que la nombrará la Comisión Ejecutiva Federal y esa gestora, que tiene unas capacidades muy limitadas, puesto que no tiene la legitimidad que le da un Congreso, sino el ejercer una autoridad delegada, pues hará la gestión mínima de mantener el partido en funcionamiento hasta el próximo Congreso y proceder a las convocatorias que tenga que hacer, que son muy poquitas, porque básicamente las hacen las agrupaciones locales, pero tendrá que convocar, por ejemplo, al Comité Insular para que establezca el calendario de Congresos. Y luego, a partir de ahí, seguiremos las mismas pautas exactamente que si yo fuera a seguir siendo secretario general. O sea, algunos tenían muchas prisas, pero es que no podemos acelerar nada. Somos un partido con 132 años de historia, con unos reglamentos y unos estatutos muy, muy depurados que tienen previstas todo este tipo de circunstancias. Me gustaría que entendieran que una decisión de este tipo, por más que uno la tenga tomada sobre la marcha, pues necesita compartirla, en este caso, con la dirección regional. Porque yo tengo muy, muy, muy claro el juego de lealtades que se produce en una organización como el Partido Socialista. Las tengo en distintos ámbitos. Las tengo a los compañeros que me designaron, a los que me acompañan en la Ejecutiva, pero también dentro de la estructura donde el partido funciona, porque Lanzarote no es algo autónomo, no es algo etéreo que exista por su cuenta. Entonces, claro, yo he tenido que compartir esta decisión, entre otros, ya digo, con la dirección regional del partido, para que entendieran por qué se producía. Porque, mire, hay algo que sorprende. En Lanzarote hay como ochentitantos, ochentitantos, perdón, en España, ochentitantos mil municipios. Hay 17 comunidades autónomas y dos comunidades autónomas. Los resultados electorales los hemos tenido todos más o menos igual, con la diferencia de que nosotros hemos salido un poco mejor. Sin embargo, donde único se crea una situación en la que el secretario general parece que debe dimitir porque es un obstáculo para algo, es en Lanzarote. Claro, yo lo menos que podía hacer es compartir con la dirección del partido para no crearle un problema en Lanzarote y que se enteraran por la prensa. Por eso, y por otra serie de cuestiones de carácter más interno, aunque la decisión estaba tomada desde principios de la semana pasada, pues esperaba hasta este momento para plantearla. La dirección regional tiene también los límites de actuación que tiene y, desde luego, lo que no voy a plantear yo nunca es un ejercicio de mantenerme en un cargo porque tenga apoyos en un sitio sí y en otro no. O sea, es que no se ha tratado de eso. No sé si he logrado explicarme. Estamos hablando que ante una situación donde entiendo que el partido comienza una deriva peligrosa que es tratar de solventar un proceso de reflexión interno, solventarlo en los medios de comunicación, yo lo que digo es que conmigo, que no cuenten. ¿Por qué? Porque estoy amarrado. Yo no puedo responderle a determinados compañeros que han hecho determinadas declaraciones. No puedo. Va en contra de mis principios, de mis convicciones, de cómo entiendo que funciona el partido. Toda la libertad que tengo para realizar crítica política a cualquier acción o plantear la postura del Partido Socialista sobre cualquier situación que se produzca, no la tengo cuando se trata de debatir de asuntos que son estrictamente internos del Partido Socialista. Y como decía antes, ese debate, precisamente por eso es un debate tramposo, es un debate trucado. Y yo no voy a participar en él. Yo puedo tener mi opinión personal sobre determinadas presiones que he venido recibiendo desde un determinado momento. Pero desde luego sí tengo algo que decir. Que es que en esas situaciones tan duras, tan complicadas, del Partido Socialista solo recibí apoyo, comprensión y afecto. Hay cosas que he podido hacer, hay cosas que he podido hacer porque he tenido detrás el respaldo de mis compañeros y mis compañeras. En este momento yo para el Partido Socialista lo único que puedo tener es un enorme agradecimiento por la oportunidad que me ha dado de representarle, por la oportunidad que me ha dado de dirigirle junto con mis compañeros de la Ejecutiva Insular. Que en determinadas personas pueda pesar esta situación, yo creo que por el lenguaje que algunos manejan, es evidente. Pero eso está muy, muy separado de lo que es la postura del Partido. Soy militante socialista y eso lo llevo en el ADN. Otra cosa es desde qué posición lo vaya a hacer, que en este momento lo haré. Me fastidia decirlo, no me gusta decir lo haré como militante de base, porque hasta este momento he actuado como militante de base. Yo nunca me he creído desde el punto de vista de algún tipo de transformación personal lo de ser secretario general. Mire, hay compañeros de los que se ponen en la solapa de la chaqueta el escudo de la institución en la que están. Hay compañeros que me decían, dicen, hombre, eso que no se lleva el del PSOE, que se lleva el de la institución en la que se está. Y yo siempre he contestado que no, que tengo muy claro quién soy. Es decir, nadie. En un momento determinado mis palabras, mis acciones, pueden tener importancia solamente en la medida que estoy representando un proyecto colectivo, que estoy representando decisiones comunes, valores compartidos. Por eso, en este momento, seguiré haciendo exactamente lo mismo, lo que pasa que no como secretario general. Pero donde no me van a apartar desde luego es de las acciones judiciales. y en enero pretendo continuar con algunas. Quiero decir que voy a seguir activamente. Creo que, con mi dimisión, privo algunos de la coartada que tenían para acudir en este momento a los medios. Mire, en todas las situaciones congresuales, los que tenemos alguna cana, podemos recordar alguna más, se produce siempre el típico debate estéril que no va a ningún sitio. Porque es ficticio, ¿no?, de reclamación de democracia interna. Y a veces quien hace ese tipo de reclamaciones son compañeros o compañeras que han ido en listas que han sido elegidos en asamblea. Pues yo no sé, por lo visto el voto cambia. El voto, cuando en un momento determinado se da para que yo vaya en una lista, es un voto serio, riguroso, responsable, de militantes comprometidos. Cuando el voto se le da a otro compañero, es que no hay democracia, es que la dirección mangonea, pero eso es una constante que se produzcan este tipo de salidas de tono. Y ya digo, en los procesos congresuales se producen. ¿A qué aspiro? ¿A que lleguemos al Congreso como una balsa de aceite? No, porque en el partido hay maneras diferentes de ver las cosas y llega el momento precisamente de debatirlo. Pero lo que sí aspiro es que no se tenga la coartada de mi permanencia en la dirección para que se sostengan los medios. Y a lo que aspiro es que a esos compañeros que en estos momentos están en los medios de comunicación lanzando acusaciones gratuitas, pues que dediquen todas sus energías a pedirles a sus secretarios locales que convoquen asambleas, a que se pida que se convoquen comités insulares y que mantengan el debate donde hay que tenerlo, con sus compañeros. Ya digo, en igualdad de condiciones, porque no todos tienen la misma facilidad de acudir a un medio de comunicación y usarlo como altavoz de su manera peculiar de ver las cosas y dar a entender que es la del partido. Gracias por ver el video.